¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero caer de nuevo en mi exapó De locura y hipocresía total Y pude llevarme amor Y el vendendo Levanté la mano Queda con mano a la enfermedad a mi corazón Porque sé que te pedí Música Tranquilo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!